Hola, mi nombre es Miquela. Te quiero decir gracias por todo lo que me das. Yo estuve adicta a las drogas, salí hace tres años ya. Quiero preguntarte, tengo un montón de demonios, como mucha gente acá. Y me gusta castigarme a veces de castigo, no sé cómo soltar ese hábito. Me levanto en la mañana, no quiero hacer nada, no quiero lastimar, pero no sé cómo soltarlo. Es como si fuese un amigo, no lo puedo dejar. Ahora, esa persona que hizo mal no es la persona que está aquí hoy, ¿verdad? Esa persona no tenía conciencia, esa persona no tenía conocimiento, ¿verdad? Esa persona está muerta, se fue, hoy sos nueva. Una persona nueva no debe castigar a una persona nueva. ¿Está bien? Hay un verso hermoso en el Bhagavad Gita, te lo quiero decir. Es decir, apichets duracharo bhajante mam ananya bhag. ¿Qué significa? Aunque alguien haga lo peor en la vida, en el momento en que se da vuelta, en amor, en devoción, se lo debe considerar como un santo, porque su corazón ya estuvo purificado a través del amor. Porque tu mente ya se está calmando, ya se está volviendo serena y estable. Una vez que eso ocurre, no sos menos que un santo. Enseguida se transformará en una buena persona con buen karma y va a alcanzar paz, paz total en la vida. Estos son dos versos que están en el Bhagavad Gita, que son tan apropiados, que explican cómo el amor, primero, y después la estabilidad, la karma de la mente, puede traer toda la onda en la vida. Tengo una pregunta de una persona que no puede estar hoy acá. Estaba en una banda, ya no está más, es un tipo divino ahora. A su hermano lo mataron y tiene esta necesidad de vengarse. No puede soltar la venganza de aquellos que mataron a su hermano y me pidieron que pregunte a vos sobre esa pregunta. Si debiera tomar revancha manteniéndose vivo, para matarlo a alguien no termina la revancha. Si lo matás, se va feliz. El que está vivo tiene que arrepentirse de lo que hizo. Y para que ese se arrepienta, vos tenés que traerlo al conocimiento. ¿Sabes? Es mejor que alguien, sí, es preferible que uno sufra por sus miserias y llora por sus miserias o que lo libere. No es mejor que sienta el calor de lo que hizo, que sienta el remordimiento. Si querés hacernos sentir el calor de lo que hizo, dale más conciencia. Así que se dé cuenta de lo que hizo que está mal. Eso es lo único que puede pasar cuando haces este curso. Entonces te vas a dar cuenta de que lo que hiciste estaba mal. Lo mejor es traer eso, más que matarlo. Porque al matarlo lo liberás, no tiene nada que ver. Ya estaba vivo en algún otro lugar, feliz. Decirle que no les dé esa libertad. No los mates, no los mates. No les des esa libertad. Gracias. ¡Gurdi! Hola, soy Martín. Yo soy Martín. califico por el programa de Prision Smart por mi pasado. No tengo preguntas para vos, pero te quiero agradecer. ayer cuando viviste tratamos de buscar filas para la gente de Prision Smart y no alcanzaban no había espacio en el centro grande de Copenhague no había más lugar me doy cuenta que grande que es esto en el mundo y que grande y que rápido se está desapareciendo y que grande que es todo esto y empiezo a creer en mí mismo que puedo hacer un impacto al pasar esto y al hacerlo no puedo amar mi miedo ni siquiera está cerca de lo que era alguna vez y acepto ser amado y acepto amarme y básicamente no sé de dónde viene esto y Kuruji quiero agradecer por el amor muchas gracias muchas gracias me encantan los bandidos porque ustedes tienen fuerza para ser una banda y para ser una banda de gente fuerte entonces ustedes pueden hacer una banda que traiga alegría a la vida tenés tanto potencial tanta potencia tanta habilidad siento que podés cambiar el mundo esto es lo que lo que digo es más depende de ustedes un poco espero de ustedes que puedan hacer un montón de trabajo no hay falta de recursos hay que poner el corazón hay que caminar con el corazón y caminar con la inteligencia ustedes pueden hacer las dos cosas ya son inteligentes y saben trabajar duro pueden hacer mucho ¿qué dicen? y esas cosas gracias